Ella no me da problema, ella, ella, eh, eh, eh A mí no me da problema, ella, ella, no, no, no Desde que te conocí, sabía que sí Todas las mañanas para estar así Fulricando, es mi Lambo Ella tocándose mientras yo fumo Ella no fuma pero saca humo Si estoy con ella me siento seguro Me parto la cara solo por su culo Sólame saber algún motivo Si das mucho más de lo que yo te pido Hazme saber por qué me has elegido Y tumbemos la cama de tantos gemidos Porque cuando estamos de frente Ya no estamos tan distantes Uno te envidia por lo que no tienes Cuando estás conmigo todos se detienen Se ponen de fuma a un baño